Yo soy un representante de la comunidad, un miembro de la comunidad de Puerto María Elena, distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay. Venimos por una causa justa que evite que nosotros ya no tenemos más que el camino y toda la estancia está cerrando ni nos deja un paso para nosotros poder entrar. La vez pasada que llegaron a la gente de SEM para llevarse la víveres para la comunidad y ellos no les deja entrar ni un paso y tampoco fue acompañada a la gente de gobernación, pero ellos no quisen entrar. Entonces ahí solamente nuestro pulmón es la enchaquidad, pero en la enchaquidad ya no hay más el tránsito y solo nosotros tenemos un viaje del vía hidrovía y ahora ya no tenemos más el medio de transporte para hacer llegar la ciudad de Fuerte Olimpo. Entonces por eso nosotros venimos acá en Asunción para presentar una nota a través del presidente, presidente del INDI, para que podamos buscar formas, hablar con la gente de la estancia. Por eso nosotros venimos aquí tampoco para la comida. Nosotros queremos comprar el víveres, pero son un poco difíciles para nosotros. No hay camino, no hay salida y tampoco no hay más el medio de transporte para hacer llegar. Y también la de pasar, hubo un incendio y la estancia dueño que disculparon a nuestra comunidad, a nuestra gente. Entonces hacer, cortaron a nuestra energía eléctrica y nos deja casi un mes. Un mes nosotros no tenemos energía eléctrica. Y hoy por eso nosotros hacemos una nota, hacer llegar al presidente, para que tomar, para llegar, no sé, podemos hablar con la gente de la estancia, para que sea tomar una medida, también dejar a nosotros entrar ahí por la necesidad. Y nosotros pedimos para que ellos no discriminen al pueblo indígena, que sea dar una oportunidad a los indígenas, derecho a los indígenas. Gracias. Gracias. Gracias.